La 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 Es mucho para mí lo que quiera conseguir Mucho, mucho lo sé Quiero tu amor, aunque me cueste tener Quiero, quiero tu amor Y al salvar el calor de tus besos Vida, díselo de vivir Nunca serás que ya jamás Jamás serás, pero yo sé Que alguna vez puedes llegar A comprarme digno de tu amor Oh, digno de tu amor Es mucho para mí lo que quiera conseguir Mucho, mucho lo sé Quiero llegar a ser yo lo mejor de tus sueños Quiero llegar a tenerte y sentirte muy dentro Mira, díselo de mí Nunca serás, jamás serás Pero yo sé que alguna vez Puedes llegar a comprender Que puedo ser digno de tu amor Oh, digno de tu amor Mucho, mucho para mí Mucho, mucho para mí Oh, digno de tu amor Yeah Gracias por ver el video.